Uno Fecha exacta, solamente uno que se parecía al Babylon Fall Que no tiene ni un brillo Y los demás, ninguno con fecha Empezó a las 4 el Showcase ¿Y esto? Alejandro, bienvenido Alejandro, bienvenido Alejandro, bienvenido No sé qué es esto papu, estoy intrigado Metal Gear 3 Metal Gear 3 Oh, y con el temazo para encima Oh, qué bacán Estaba más que rumoreado, pero qué bacán ver que es real Metal Gear Solid Snake Eater Coming to Play 5 ¿No dieron fecha papu? ¿No dijeron nada más? Ah ya, sigue, sigue, sigue Mira, la colección con el 1, el 2 y el 3 Pa' Play 5 Papu, van a estar todos Falta el 4, sí, ¿por qué el 4 no lo tiran pa' Play 5? Oh, qué bacán Estoy contento, estoy contento Se juegan así, sí, totalmente Totalmente, se juega, se juega Hoy estuvo bueno el trailer, como que no tenían la duda hasta el final ¿Qué voy a hacer? Tarota, ¿no? uro O O I O O Gracias.